Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que en estos momentos los integrantes de la sección 22 se instalan afuera del Congreso del Estado en donde este día comparecería o comparecerá el titular del Instituto Estatal de Educación Pública Germán Cervantes Ayala. Estos señores en vista de que no pueden convencernos con sus mentiras, con sus medios vendidos reportó para primera línea Ernesto Rojas.